Con nosotras están María López de Heredia, que es la directora de Administración y Servicios, y Esther Bernedo, técnica de evaluación y planificación de URA. Y bueno, nos van a contar su política de igualdad y dentro de la misma destacamos la buena práctica, que ha sido un testaje, una prueba de escenificación, de qué ocurriría en un caso de acoso sexual o por razón de sexo. Y lo van a compartir con nosotras como una forma de mejorar y realmente adaptar estos protocolos a las organizaciones y mejorarlos en la práctica. Esquerri Kasko. Kaizo, egun honden hoy, bueno, azi baino lehen, eskerra que maina dizkizuet, bai euskalit eta bai emakundirizuen, gombidapenagatik, hona etortzeko. Bueno, ni bos minututan azalduko dizuet uraren berdintasunaren bidaia zein izan den, eta gero esterrek azalduko dizuet, gure práctica honbat berdintasun arloan. Bueno, pizkaz, kokatzeko azalduko dizuet, ura serden. Ura, Agencia Vasca del Agua, uraren euskal agentxia, es un ente público-derecho privado dependiente del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, cuyo que se encarga de la política de aguas de Euskadi. Bueno, esta frase tan potola, no política de aguas de Euskadi, que suena muy así, dicho en pocas palabras y sin ánimo de entrar en grandes profundidades, pues significa, sobre todo, nosotros nos consideramos que somos las, los guardianes de los ríos, ¿no? Velamos por la buena calidad de las masas de agua, pues controlando, autorizando, gestionando los vertidos a los ríos, autorizando también o controlando el agua que se detrae de los mismos, autorizando obras que se pueden hacer tanto en el río como en los márgenes. Y por otro lado, también lideramos la política de prevención de inundaciones, pues intentando minimizar los riesgos, pues invirtiendo grandes cantidades, pues en ampliar los cautes de los ríos, quitando obstáculos, bueno, pues para que el agua en momentos de posibles inundaciones, pues fluya con mayor facilidad. Para hacer este trabajo, pues contamos con el esfuerzo y la ilusión de 171 personas que formamos la plantilla de la agencia y estamos distribuidos en cuatro oficinas en los tres territorios históricos y luego tenemos un pequeño laboratorio en la Sarte que se encarga de analizar un poco las muestras que cogemos en los ríos. Bueno, como podéis ver aquí, la plantilla de URA es más o menos paritaria, si bien hace cuatro años había unos poquitos más hombres que mujeres, hoy la tendencia es al revés, y bueno, el 52% de la plantilla actualmente somos mujeres y el 48% hombres, pero bueno, como suele pasar en casi todas las organizaciones, si vamos subiendo en el escalafón del organigrama, pues los hombres, el 62% ocupan puestos de responsabilidad y si ya llegamos a la subsenda de Arriba Charra, pues el 80% son hombres y el 20% mujeres. Bueno, ¿por qué no? ¿Sertarako egiten dugu berdintazo un plan bat? Pues nike zango nuke, iru arrazoi en gatik. Eta, hause dira, ba, le nike taben, lege bete beharrak, bete txeko. Tenemos que cumplir con las obligaciones legales que marca la legislación vigente y además entiendo que como administración pública además, pues tenemos que ser un referente en el cumplimiento del mismo. Vigarrena, erakundearen, kudea, keta o bete txeko, para mejorar la gestión de la organización, que entendemos que la gestión en igualdad aporta a la organización valor, a las personas que la formamos y a las personas usuarias de la misma. ¿Y qué es gestionar en igualdad? Pues entendemos que gestión en igualdad supone garantizar la igualdad de trato y oportunidades tanto de hombres y mujeres en nuestra organización. Y como tercer punto, berdintazo nean eragin positivo a lor txeko. Pues entendemos, bueno, lograr un impacto positivo en la igualdad y entendemos que, bueno, que con nuestro granito de arena, pues aportamos en avanzar en la igualdad en la sociedad. ¿Eta ser y egrindu guasi guiñen eti kona? Pues bueno, nosotros empezamos más o menos en 2014 creando lo que llamamos el Berdintasuntaldea, un grupo de igualdad formado por personas de las diferentes oficinas y de diferentes niveles de responsabilidad en la organización. En 2015 iniciamos la creación de un primer plan de igualdad para el año 2015-2018 y para ello hicimos un primer diagnóstico de igualdad en la agencia. Un plan con una serie de medidas, acciones e indicadores, cuyo seguimiento hemos hecho anualmente. Al final todos tenemos nuestros armarios llenos de planes y más planes, pero bueno, entiendo que si no se hace el seguimiento anual, pues no sirve para nada. Entonces, bueno, nosotros hemos hecho el seguimiento anual durante estos años y hemos explicado a la plantilla los resultados del mismo. Y hoy en día, bueno, pues estamos inmersas en la elaboración del segundo plan de igualdad 2019-2022 y bueno, esperamos poder explicarlo a la plantilla a finales de este año. Para todo este viaje hemos contado con la participación o con la colaboración de una asesoría externa, no sé si esto es como la tele que se puede dar publicidad o no, pero bueno, hemos contado con Era Berría, con Mario y Maitane, pues que nos han ayudado desde el principio a poner en marcha todo esto y sobre todo, pues a creer también en ello, ¿no? ¿Y cuáles diría yo que han sido los mayores logros que hemos conseguido en estos años de andadura? Pues bueno, por un lado, desde el 2014 hasta la actualidad, hemos realizado diferentes acciones formativas dirigidas a toda la plantilla, pues hemos contado con Era Berría, con el programa de Guisondus y ahora en este momento estamos organizando una nueva acción para poner en marcha en el primer trimestre del 2020. Hemos creado lo que llamamos los Chocos Lila, que al final son unos pequeños espacios que tenemos en cada oficina, donde mensualmente ponemos temas relacionados con la igualdad de algo que esté en boga, pues hemos tratado temas como la igualdad y el deporte, pues en su día cuando fue todo el tema de la manada, las declaraciones de Trump también nos dan bastante vidilla al Choco. Luego también quincenalmente mandamos una píldora por e-mail a toda la plantilla, pues también con temas de igualdad y a su vez participamos en estructuras de coordinación, como pueden ser las redentidades públicas o la comisión que hay dentro del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco. En 2016 creamos el Protocolo de Prevención y Actuación ante las situaciones de acoso sexual y acoso sexista o por razón de sexo, que esta es la buena práctica que traemos a la reunión de hoy, que luego Esther nos la explicará. Y bueno, en 2018 fuimos reconocidos por el MACUNDE como entidad colaboradora para la igualdad de mujeres y hombres y desde entonces participamos en Baisaria. Y ya para acabar con, al menos, mi presentación, bueno, pues entendemos que, aunque muy lentamente, pues vamos calando en la organización, entendemos que el tema de la igualdad, pues poco a poco va generando interés y, por ejemplo, pues bueno, como podemos ver, en el año 2014, cuando iniciamos el primer plan de igualdad, hicimos una primera encuesta, pues un 31% de la plantilla mujeres participó en la misma y un 24% de los hombres. Y ahora, cuando hemos puesto en marcha el segundo plan, bueno, pues la participación ha sido bastante mayor, con un 54% de mujeres y un 46% de hombres. Entonces, bueno, pues parece ser que poquito a poco, pues algo en nuestro trabajo, algo a algo, pues va teniendo sus frutos. Y sin más, le paso la palabra a Esther para que nos explique la buena práctica que traemos. Y bueno, y antes me gustaría agradecer sobre todo a todo el equipo que forma Verdintas y Untaldea, Nura, que, bueno, pues que sin su trabajo y esfuerzo, pues no habría sido posible llevar a cabo todo esto, los cuales están ahí todas sentadas. Nos falta algún hombre. Tenemos también algún hombre que, por una razón u otra, no ha podido venir, pero bueno, también contamos con ellos. Vamos a ver. Vale, pues me toca hablar. Tampoco estoy muy acostumbrada a hablar en público, así que, bueno, perdonad el nerviosismo. Yo soy técnica en evaluación y planificación en la agencia. Entonces, digo esto porque, bueno, pues por enmarcar un poco nuestra labor en igualdad en URA, ¿no? Quiero decir que URA es una entidad pública, con lo cual en materia de igualdad, pues, pues, gozamos de buenas condiciones en general. Es una empresa, bueno, una organización paritaria, bastante paritaria, salvo, bueno, los órganos superiores, ¿no?, como pasa muchas veces. Y nos dedicamos a gestionar las masas de agua, esto es, a prevenir el deterioro y conseguir un buen estado ecológico. Entonces, nuestro ámbito de actuación en materia de igualdad, pues, se limita un poco a, bueno, a hacer cumplir la legislación vigente, como mínimo, pero también queremos concienciar y queremos un poco a la gente, pues, hacerle pensar, por eso las píldoras, por eso el chocolila, de manera que, bueno, pues, que en los cafés se hable de determinada, bueno, de igualdad y eso se traslade también incluso al ámbito personal, ¿no?, que sea un poco revulsivo, ¿no? Entonces, decía, concienciar y también prevenir, ¿no? Y en el marco de esa acción de prevención, pues, está el protocolo que tenemos en el Plan de Igualdad, es un protocolo de actuación ante situaciones de acoso por razón de sexo o acoso sexual. Es un protocolo que forma parte de una de las medidas del Plan de Igualdad, del primer Plan de Igualdad. Ahora estamos en el segundo, como decía María, y, por lo tanto, pues, bueno, viene ya de 2016 la reacción de ese protocolo y fue en 2016 también cuando decidimos poner a prueba el protocolo haciendo un simulacro muy sencillito que pusiera a prueba, sobre todo, pues, a las personas que tenemos que velar un poco por dar curso a posibles denuncias ante situaciones de este tipo, ¿no? Entonces, lo que quería comentar en primer lugar es, bueno, ¿por qué es necesario un protocolo? O sea, lo que decía, o sea, la legislación nos obliga a tenernos solo un Plan de Igualdad, sino también hasta a establecer medidas que prevengan y que aborden situaciones conflictivas como estas. Y, bueno, quería, aunque muchas, igual conoceréis la normativa en la materia, pero, bueno, quería resumir un poco de dónde parte. Desde 2006, la directiva 2006-54 de la Comisión Europea del Parlamento Europeo, que es relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres en asuntos de empleo y ocupación, que ya consideraba entonces el acoso sexual y sexista contrario al principio de igualdad. y establece que las empresas deben, bueno, dice en primer lugar que el acoso es una manera de discriminación, que se debe prohibir y que debe estar sujeta a sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias. La ley orgánica estatal de 2007, también para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, establecía en su artículo 48 que se deben prever medidas destinadas a eliminar toda forma de discriminación por razón de sexo y las empresas también están obligadas a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual. Y se debe dar cauce a denuncias que se puedan originar por situaciones así. Por último, la ley autonómica, aunque es anterior a la estatal, como sabéis, ya enmarca la igualdad, o sea, hace apela a las administraciones públicas para que regulen medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres y define el acoso sexual y sexista. En la siguiente diapositiva os recuerdo cuáles son las definiciones. Y en el artículo 43 de esta ley, 4.2005, dice concretamente que las administraciones públicas vascas deben prever la elaboración y aplicación de protocolos de actuación si se dan casos de este tipo. Entonces, como decía, os recuerdo cuáles son las definiciones, que a veces igual cuesta un poco diferenciar, diferenciar, ¿no? Pero hay dos casuísticas. El acoso sexista o por razón de sexo sería cualquier... Bueno, ahí tenéis en euskera las definiciones, os las voy a leer en castellano. El acoso sexista o por razón de sexo sería cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico, no deseado, dirigido contra una persona por razón de su sexo y con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de esa persona o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante o ofensivo. El acoso sexual sería ese comportamiento cuando tenga un matiz de índole sexual, lógicamente. Ejemplos de uno y otro tipo de acoso pues podrían ser por razón de sexo las descalificaciones públicas y reiteradas sobre la persona y su trabajo, comentarios continuos y vejatorios sobre el aspecto físico, la ideología o la opción sexual, impartir órdenes vejatorias, entre otras, ¿no? Y el acoso sexual, pues, que es muy fácil de representar, ¿no? De que nos vengan al caso ejemplos. Pues invitaciones deshonestas, observaciones sugerentes y desagradables, chistes o comentarios sobre la apariencia o el aspecto físico, demandas de favores sexuales, acompañados o no de promesas de trato preferencial o de amenazas en caso de no acceder a dicho requerimiento, el contacto físico innecesario, invasión del espacio físico o ya en último extremo, pues agresiones físicas sexuales, ¿no? Esta es la casuística. Nuestro objetivo a la hora de hacer este simulacro fue, bueno, pues poner a prueba el protocolo, testarlo de alguna manera, para ver si era suficiente con lo que teníamos, que es un protocolo que viene, pues, de Macum, de un poco adaptado a nuestra casuística, ver si necesitaba mejoras o con lo que teníamos podía ser suficiente. Entonces, participamos en la realización del protocolo cuatro miembros de Verdienta Subuntaldea, del grupo, que, bueno, por comentar, somos mayoría mujeres, como podéis imaginaros, creo que somos doce participantes del grupo y hay únicamente ahora mismo dos hombres. Entonces, bueno, aún así, le pusimos al único hombre que participó en el simulacro como presunta víctima y fue una mujer la presunta acosadora. Así, como características, bueno, comentar que no hizo falta la participación de ninguna empresa externa, aunque sí recibimos la asesoría de la Berría, como decía María, que es una empresa que nos ha venido, bueno, acompañando en todo este recorrido y también, por lo menos en el diseño del simulacro, no participó activamente, pero sí en el diseño del simulacro, pues, estuvo con nosotras y lo hicimos, pues, ahora mismo casi hace tres años. Y, bueno, quería remarcar el papel de la asesoría confidencial y si el peco a ocular y tal, parece ahí en nos quiera, que son las personas de referencia a las que una persona que ha sufrido una situación de este tipo tiene que acudir, ¿no? Las dos personas de la asesoría confidencial participamos en la elaboración del simulacro porque precisamente necesitábamos saber si contábamos con las herramientas suficientes o no para abordar situaciones así. Era un poco poner a prueba la asesoría confidencial. Por ello, sí, para ello, el simulacro se organizó de tal manera que ni la asesoría confidencial ni la persona que iba a ser acusada tenían conocimiento de en qué circunstancias se iba a producir la denuncia ni en qué momento, aunque sabíamos que se iba a hacer un simulacro, pero no sabíamos ni cómo ni cuándo ni de qué manera. Y se realizó en circunstancias… Bueno, hacía falta la máxima confidencialidad posible. Nadie en la oficina se enteró, de hecho, que estuvimos haciendo un simulacro durante varios días. y consistió en asignar unos papeles ficticios a dos miembros del equipo de Verdintas Suntaldea, la víctima y el acosado, y el acosador. La acosadora, en este caso. Y era simular una situación ficticia de acoso sexual, en este caso. Por daros detalles de la casuística, pues bueno, una persona que trabaja en comunicación en la agencia, pues era la que tuvo el papel de acosadora y se dirigió a una persona que era inspector de la agencia para… Bueno, se dirigió, le enviaba mensajes al correo electrónico privado y laboral, llamadas telefónicas, al teléfono del trabajo y al personal con el objeto de concertar una entrevista con una tercera persona ajena. Bueno, esa era la casuística, son dos personas que trabajan en oficinas diferentes y bueno, cómo se puso en marcha, cuáles son las fases, voy a no alargarme demasiado, esta persona acudió a la asesoría confidencial con un relato de unos hechos que le estaban produciendo malestar, que era pues eso en lo que he contado. Entonces, una persona de la asesoría confidencial recibe ese aviso y lo que hace es ponerse en contacto fuera de las oficinas con la otra persona de la asesoría confidencial para ver cómo evaluar la situación. Entonces, como el denunciante decidió que quería estar presente cuando se le comunicara a la denunciada, a la persona denunciada, estar presente en esa reunión, pues hubo una tercera fase en la que se convocó al acusado y a la acusadora, no, a la acosada y al que denuncia y al denunciante junto con la asesoría confidencial fuera de un bar cercano a las oficinas pues para para ver cómo abordamos la situación. Primeramente se le había notificado a la a la denunciada por escrito que iba a haber una reunión en breve, o sea, no se da mucho margen de tiempo en estos casos, tiene que ser de un día para otro, donde se le notifica que se va a poner en marcha el protocolo de actuación de actuación frente a una situación de acoso, o sea, ya se le pone un poco sobreaviso de qué va el tema y se le cita fuera de las oficinas y recibe una notificación por escrito, quiero decir. Entonces, luego hay una reunión de todas las partes tras esa reunión en la que, por supuesto, pues la persona denunciada lo niega todo, no sabe de lo que se está hablando. Bueno, fue muy distendido porque lógicamente era un caso sencillo y no bueno, no hubo muchos problemas en analizar el caso y establecer unas medidas cautelares que fueron simplemente el distanciar a esas personas, bueno, no podían tener contacto laboral, lo cual era fácil de realizar porque eran oficinas diferentes en las que trabajan y esas medidas cautelares pues fueron informadas por María, la directora de recursos, de administración y servicios, como parte integrante de Verdintas un tal de ahí como competente en la materia de gestión de personal y no hubo nadie más en las oficinas ni en Verdintas un tal de A que necesitaba tener conocimiento del tema así que luego claro, como era un simulacro pues luego nos juntamos todas y lo valoramos pero en principio se trataba de un procedimiento informal porque no fue a más luego bueno, decidimos que con la notificación de esas medidas cautelares de separación de no tener contacto de esas personas en el trabajo pues era suficiente y únicamente hacía falta hacer un seguimiento y que la persona la víctima si notaba que eso se seguía produciendo pues nos podía podía seguir acudiendo a nosotros pero no fue más allá era un procedimiento informal el procedimiento formal se inicia cuando la víctima no se queda contenta y o o bueno, o va más allá ¿no? la denuncia puede ir incluso puede iniciarse un procedimiento judicial quiere decir que una cosa no quita la otra en este caso fue un procedimiento informal sí que detectamos mejoras en la realización del simulacro por un lado lo que es en la propia realización del simulacro porque de cara a hacer más simulacros que creemos que es necesario si por lo menos cambia la asesoría confidencial las personas que integran la asesoría confidencial ahora somos las que somos llevamos mucho tiempo y por suerte nunca nos ha hecho falta intervenir pero en el caso en que desaparezcamos pues si entra otras personas estaría bien volver a hacer un simulacro y para ello pues detectamos que que se tenía que haber haber habido una mayor coordinación entre bueno quien preparaba el caso ¿no? sobre todo pues la persona que hacía el papel de acosada y el y el acosador o acosadora también detectamos que a la asesoría confidencial nos vendría bien formación en esta materia porque aunque todas las personas que integramos verdintas un tal día tenemos formación en materia de igualdad en este caso específico pues de gestión ante una situación de este tipo pues se nos podía escapar de las manos ¿no? es decir no estamos formadas específicamente en eso y el caso fue sencillo pero nos dio un poco cángelo de joder si esto pasa de verdad y es algo grave pues que herramientas tenemos entonces sí que dos años después en 2018 en junio participamos en unas jornadas organizadas en gobierno vasco de intervención en situaciones de acoso en las empresas y bueno vino bien pero creemos que aún así necesitamos más formación en eso también nos dimos cuenta que no disponíamos de un espacio físico en el ordenador donde archivar las denuncias la documentación que se generaba luego os paso os voy a comentar los anejos las notificaciones que se tienen que rellenar hay unos impresos que se deben rellenar entonces tenemos un espacio tenemos una carpeta de verdintas un tal de A en el disco duro pero a la que hacemos solo verdintas un tal de A pero a la hora de de registrar una denuncia de este tipo pues necesitamos que que a esa carpeta solo accediera pues la asesoría confidencial entonces bueno ya está habilitada antes no lo estaba y como posibles áreas de mejora seguramente pues pueden surgir más en otros simulacros o o si nos ponemos a pensar en ello porque han pasado tres años ya también y bueno entonces como conclusión creemos que es una herramienta útil a nosotros nos ha permitido testar un poco el protocolo si necesita mejoras o no que hemos visto que si en algún caso si necesita o sea hay margen de mejora y es una herramienta útil el protocolo ya digo que en un caso tan sencillo como este pues no no vimos dificultades pero si planteamos si pensamos que que bueno que necesitamos formación y que en cualquier caso un protocolo hay que tener por ley como decía pues es algo que nos exige la ley entonces ponerlo a prueba es mediante un simulacro es una cosa sencilla de hacer no requiere inversión económica si requiere tiempo de preparación durante el desarrollo del mismo un informe final es decir que requiere tiempo pero no dinero si que nos vino bien tener una no hace falta recursos externos pero nos vino bien la asesoría con la que contamos nos facilitó bastante el trabajo es aconsejable la relación de este simulacro lo aconsejamos a cualquier empresa sea pública o privada siempre que haya un protocolo está bien ver si bueno si somos capaces o no de abordarlo y bueno mediante el simulacro pues se puede comprobar si si tiene bueno pues capacidad de mejora o no y estos aunque no se verán muy bien desde ahí pues son los los anejos que vienen en el protocolo que son los formularios que que hace falta cumplimentar desde la notificación de la denuncia a la persona a la que se le denuncia el modelo de denuncia que consiste en el registro de datos personales de las dos partes de la víctima y del y del agresor se relatan brevemente los hechos se ve si se registra si esas personas tienen contacto laboral continuo o no si la denuncia ha pasado a otros niveles si hay alguien más que está al tanto del tema entre otras cosas hay un acuerdo de confidencialidad también que lo firma la asesoría confidencial donde bueno pues se compromete a no divulgar información de lo que salga del proceso y la notificación de la denuncia como decía y se me ha olvidado comentar que en la asesoría confidencial lo que pensamos es que como requisito para formar parte de ella pues como mínimo tiene que haber una mujer y con formación en igualdad sin más y bueno eso es lo que os queríamos contar si tenéis alguna duda o alguna cuestión pues aquí estamos gracias a las dos tanto a María como a Esther no sé si tenéis alguna pregunta que os gustaría hacer relacionado con con el testaje que han hecho con el simulacro o con alguna de las otras cuestiones que han abordado en su presentación de la política de igualdad os recordamos que las tres buenas prácticas junto con otras seleccionadas este año están en el buscador de Euskalit que además van a estar en nuestra web estas presentaciones pero que podéis acceder a lo que es el modelo de protocolo de URA poder ver tranquilamente pues bueno las partes que tiene así como los diferentes anexos de los que ha hablado Esther y que tenéis también los datos de contacto ahí en la recogida de las buenas prácticas de las personas que os pueden informar en cada una de las entidades de las buenas prácticas que hemos presentado y de todas las demás buenas prácticas que están colgadas en la web que llevamos ya tres años colgando que haya un montón de ellas en los diferentes elementos de la gestión avanzada así que si no hay ninguna pregunta pues terminaríamos aquí agradeciéndose a todos y a todas que os hayáis quedado aquí tres horas sin levantaros del asiento escuchándonos y compartiendo con nosotras este día gracias gracias aplausos